Una segunda ronda de negociaciones de paz para Siria empezó el lunes con un encuentro entre la delegación del gobierno de Damasco y el mediador de la ONU, que admitió que estas tienen posiciones muy distanciadas y que pueden existir provocaciones para cortar el diálogo. Los enviados del gobierno presentaron en su primera negociación con el mediador, Staffan de Mistura, un documento titulado Elementos básicos para una solución política al conflicto en Siria. El jefe de esta delegación, el embajador sirio ante la ONU, Basar Yafari, declaró que uno de estos sería tener una lista completa de los miembros de la delegación opositora para asegurar una amplia representatividad. Queremos tener un diálogo entre sirios, dirigido por nosotros, sin intervenciones exteriores ni precondiciones. De Mistura aseguró que así lo harían, porque quieren que exista inclusividad en las negociaciones. Nuestros interlocutores siempre estarán al tanto de lo que ocurre. De Mistura también dijo que hay que estar preparados para que se produzcan intentos de estropear estas conversaciones con incidentes, y esquivó fijar un plazo para concluir las negociaciones, aunque estima que durarán seis meses. Durante la misma tarde del lunes y en vísperas del quinto aniversario del inicio del conflicto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la retirada de sus fuerzas que se encontraban apoyando al Gobierno de Damasco.